Recorridos de la información, de primeras lecturas, al detalle de las noticias. La cola feliz, con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Muy bien, seguimos con Mariela Colas Feliz y vamos a conversar con Nathalie Valle, psicólogo clínico. ¿Cómo superar el miedo en tiempos de coronavirus? El coronavirus está provocando gran preocupación y malestar emocional en la población por la incertidumbre que genera el rápido contagio de este virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Bueno, el miedo es una emoción desagradable, pero muy saludable, es necesaria y adaptativa. Sin embargo, el miedo intenso y extremo lleva a un bloqueo emocional que lo que hace en muchas ocasiones es paralizarnos. La consecuencia es que nos anula la capacidad de reaccionar o de buscar soluciones o alternativas que nos ayuden a estar mejor. Y entonces, hoy día están las familias metidas en apartamentos, en casa, pero reunidos todos con los niños de todas las edades. ¿Cómo pueden dejar de pensar en el coronavirus si todas las noticias son terribles? ¿Cómo afrontar ese malestar psicológico? ¿Cómo adaptarse en la información? Esto es importante y por eso queremos conversar contigo, Nathalie. ¿Cómo adaptar esa información del coronavirus a los niños que sienten que oyen cada rato que se mueren los ancianos, que piensan que se van a morir los padres, los abuelos? Entonces, eso es lo que queremos que nos dé luces para nuestros oyentes. Hola, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a cómo manejar la información con los niños, lo más importante es explicarles de una manera sencilla y en un lenguaje que ellos entiendan lo que está pasando, sin ocultar la información, pero sin tampoco dar exagerada información que muchas veces no aporta, no suma. También es importante cuando vamos a hablar con nuestros niños, preguntarles qué saben o qué creen que está pasando y cómo se van sintiendo con lo que está pasando. Permítanles que ellos hagan preguntas y a partir de ahí darles respuesta, siempre desde la verdad, pero de una manera muy simple, que ellos lo puedan entender. He recibido varias iniciativas de cuentos para niños que explican cómo se les puede informar al tema al respecto. Pero es bien importante eso que mencionaba Nelson, no solamente para los niños, digamos, les causa temor que se siga hablando del virus, de que no puedan ir a la escuela, sino también hacia las personas mayores que también tienen miedo, porque para nadie es un secreto que las personas mayores con ciertas enfermedades preexistentes pueden fallecer a causa del COVID-19. Y justamente como ustedes lo estaban diciendo, el tema de escoger muy bien o limitar la información que reciben, el sobreexponerse a la información, muchas veces puede ser dañino. Si bien el miedo es una reacción natural y adaptativa ante un elemento que puede significar para nosotros, para nuestro bienestar, una amenaza, tenemos que permitirnos, de alguna manera, despegarnos o desengancharnos de ese elemento o de ese estímulo que nos está generando miedo. Ya sabemos que tenemos que estar en casa, ya sabemos que tenemos que tener medidas de confinamiento, medidas de aseo personal, medidas de higiene, que tenemos que proteger a la población de mayor riesgo. Y ciertamente tenemos que estar al tanto de la información que se va desarrollando al respecto y sobre todo lo que está pasando en nuestro entorno para saber qué medidas tomar. Pero en el momento en el que esa información que comenzamos a consumir deja de ser útil, deja de aportarnos para nosotros enfrentar el día a día, es preferible separarse del estímulo y comenzar a invertir tiempo en hacer otras cosas. Porque si es verdad, estamos viviendo una situación delicada, una situación a nivel mundial, pero también es cierto que la vida no se detiene. Tenemos niños en casa a los que les tenemos que seguir ayudando a hacer sus tareas. Tenemos una vida familiar que seguir nutriendo y compartiendo. Y tenemos quizás los que no puedan trabajar en este momento probablemente tengan que comenzar a reinventarse y saber cómo van a hacer para afrontar el día después, el día que todo esto pase. Entonces, quedarnos únicamente en el estímulo que nos está estresando simplemente nos va a llevar a paralizarnos. Y si nos paralizamos, muy probablemente no vamos a salir de la mejor manera posible o en la mejor situación emocional de todo esto. Porque como todas las crisis, esta también va a ser pasajera. Y más temprano que tarde, esto va a pasar y vamos a volver a una cotidianidad, quizás una nueva cotidianidad, quizás adquiriendo nuevos hábitos. Pero esto va a pasar y yo creo que en la medida en que la información que consumimos nos sirva para cuidarnos, para protegernos y para prevenir el contagio, es suficiente. Si sentimos que constantemente estamos expuestos a estímulos que nos alteran y eso se siente inclusive físicamente, que nos alteran, que nos generan ansiedad, es momento de despegarnos de esos estímulos, dejar de sobreexperarnos a tanta información que muchas veces es información ni siquiera verificada y comenzar a atender y a nutrir otras áreas de nuestras vidas que tienen que ser atendidas oportunamente porque seguimos siendo seres humanos y seres integrales. Ahora, una cosa amigos, estamos conversando con la doctora Natali Bayet, psicólogo clínico. El drama de la familia encerrada, la mamá está siendo de maestra, de mamá, de trabajadora, si tiene trabajo, de niñera, de todo. Es decir, el papá puede estar allí o no estar, pero puede estar trabajando también a distancia. Entonces, los niños sienten como que, pareciera que en momentos hay como un desapego, no pueden estar todo el día pegados a la mamá. Entonces, ¿qué recomendación es darle a esa madre, a ese padre que tienen a los niños? Uno puede tener uno, puede tener dos o puede tener muchos o varios, pues quiero decir. Entonces, ¿qué hacer? Porque sé que hay muchas aplicaciones ahorita libres, gratuitas, pero la internet del país es la peor quizás del mundo. Tenemos, además, ofertas de juegos. Es decir, ha habido un apoyo social enorme a nivel global ofreciendo cuentos, ofreciendo películas, ofreciendo tareas, ofreciendo dibujos. Inclusive hay una llamada, una aplicación de Disney que escoge el personaje y le da las buenas noches para que se duerman sin miedo. Es decir, todo eso, ¿cómo integrarlo? ¿Cómo es que nos sirva de ayuda? Sí, yo creo que hay tantos estímulos que en realidad lo que nos están invitando es a una sobreproductividad que nosotros, como seres humanos, no tenemos capacidad de alcanzar. Y eso nos genera mayor frustración y nos genera la sensación de no estarlo haciendo suficientemente bien. Entonces, yo creo que es momento de ser compasivos con nosotros, con nuestro entorno y ser flexibles y saber que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Y si hoy podemos hacer tres de diez tareas que teníamos pensado hacer, incluyendo la tarea de los niños, limpiar la casa, hacer yoga, cocinar tres recetas nuevas. Si solamente podemos hacer dos cosas, está bien. Porque esto, cada quien lo va a llevar y lo va a sobrellevar de la mejor manera. Y creo que lo más cruel que podemos hacer con nosotros mismos es comenzar a ponernos metas inalcanzables. Inclusive, ni siquiera tenemos que pretender estar de buen estado anímico todo el tiempo o no sentir miedo. Al final somos seres humanos y esto, si algo nos está enseñando, es que somos muy frágiles. Entonces, la indica... Dime. No, no, lo que quería era también para los adultos, porque no solamente los niños tienen miedo. Nosotros, todos en casa, hay días que nos queremos pararnos de la cama, hay días que no queremos de pronto hacer nada. Esto también es válido, permitirse esos días donde el desánimo quizás nos gane. 100% válido. Es válido que nos permitamos sentir y es válido que nos escuchemos y que seamos coherentes con lo que nosotros realmente queremos hacer. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos con el desgano y con el desdén, porque una cosa es un día no tener ganas de hacer nada y otra cosa es hacer de nuestro día a día un eterno domingo, porque el riesgo de eso puede ser caer en depresión. Yo lo que invito es al autocuidado. Hacer aquellas cosas que nos hacen sentir bien y hacer un pequeño esfuerzo por hacer aquello que nos hace sentir bien. Tener como pequeños rituales de bienestar, si a mí me hace sentir bien, sentarme a desayunar en calma, voy a hacer un esfuerzo para prepararme el desayuno y permitirme esos minutos para mí, o compartir con mi familia o jugar con mis hijos. O sea, yo creo que aquí está válido todo y de lo que tenemos que estar muy atentos y con lo que tenemos que ser muy responsables es con velar por nuestro bienestar y el de nuestra familia, por supuesto, y planificarnos tareas. Mariela, ella decía también algo importante, lo del día domingo, que mucha gente que se empata en lo de que se queda igualita vestida todo el tiempo y se pone una pijama y una bata. Hay que vestirse todos los días como si uno va a salir a trabajar sus hábitos de baño, todo igualito, mantenerse y cambiar inclusive de ropa todos los días para que no se sienta, porque todo lo sabe, aquí vi una caricatura maravillosa en Estados Unidos, en un periódico donde como todos los días de la semana terminan en Day, Monday, Tuesday, Wednesday, entonces un niño le quitó el Monday, el tío y tal, y todos son Day, 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 entonces es la verdad, si tú no sabes ni qué día es, creo que te vas a atrancar un poco más. Los rituales de higiene personal sí son bien importantes porque lo cierto es que si nosotros estamos de ánimo caído, si tenemos miedo, si queremos estar todo el día tumbados en el sofá, arropados con una manta, viendo televisión y de pronto vamos al baño y la imagen que vemos en el espejo es una imagen que nos invita a la tristeza y al descuido, nos vamos a deprimir más porque las conductas finalmente y las emociones finalmente se refuerzan. Entonces, sí es verdad que es válido un día no ducharse y no hacer nada porque no me provoca, pero también estar atento de hacer aquellos esfuerzos que realmente se van a traducir en bienestar. Aquí no se trata de cumplir metas ni de alcanzar grandes objetivos, sino de hacer cosas que nos hagan sentir bien. Bueno, muchas gracias al psicólogo clínico Nathalie Vallette por todos estos consejos que nos ha dado para superar el miedo en tiempos de coronavirus y de cuarentena. Arroba Nathalie Vallette en las redes sociales. Vamos con música.